Muy buenas noches y bienvenidos a 8 Magazine León. Ya estamos preparando lo absolutamente todo para mañana, día de la radio. Vamos a hacer la radio televisada, vamos a hacer un programa de televisión donde la radio vaya a ser protagonista. De hecho nos vamos a ir hasta el estudio de radio, bueno que mañana no os podéis perder el programa que os tenemos preparado. Os vamos a sorprender, os va a gustar, os va a entretener y vais a saber cómo se hace radio y un poquito de tele también. Pero eso será mañana, hoy. ¿Qué vamos a tratar? Bueno, hoy hablamos con multidestinos. ¿Por qué? Pues porque mañana tenemos ese especial. Por lo tanto Eugenia se ha acercado hasta aquí, hasta nuestro plató hoy miércoles. Pero también vamos a hablaros de un espectáculo que tendrá lugar este fin de semana y que lo está petando. Se llama el, aquí lo tenemos, el Señor de los Dragones. Es un espectáculo solidario, muy leones. Luego os vamos a contar más y os vamos a dar unas cuantas recomendaciones para el día de San Valentín, que es el viernes. Que nos despistéis, menos mal que estamos nosotros para daros consejos. Bueno, venga, que nos vamos a dar la vuelta al mundo con Multidestinos. Y Eugenia, que ya está preparada. Buenas noches. Hola, Emma. Buenas noches. ¿Qué tal? Al final eres chica de miércoles y de jueves, ¿eh? Sí, soy chica de miércoles y de jueves. Soy un día antes. Espero que todos nuestros telespectadores viajeros estén ahí, al otro lado de la pantalla, hoy miércoles también. Bueno, y si no se pueden acercar hasta viajes multidestinos porque, Dios mío, lo que me trae es... Yo, de verdad, os recomiendo que cojáis papel y bolígrafo para apuntar o que tengáis el móvil a mano para buscar y para anotar todo lo que os vamos a contar porque vamos a dar un viaje bastante interesante, muy movidito y vamos a tocar diferentes puntos de la geografía europea. Sí, porque ya tenemos ganas de vacaciones, porque ya en breve tenemos ahí casi todos, cuatro, cinco, una semana de vacaciones. Que estás hablando de Semana Santa. Que estoy hablando de Semana Santa. Así que hoy vamos a hablar de esas propuestas viajeras que tenemos para todos para esta próxima Semana Santa 2020. Pues vamos a comenzar por el noroeste de Francia. Nos vamos a ir a una ciudad ubicada en la región de Alsacia. Nos vamos hasta Estraburgo. ¿Qué conocemos de Estraburgo? ¿Qué nos vamos a encontrar ahí en Estraburgo? Pues mira, tenemos que viajar a Estrasburgo primero porque esta Semana Santa, concretamente del 8 al 12 de abril, vamos a tener una salida especial desde el aeropuerto de León. Eso me encanta, ¿ves? Desde la Virgen del Camino. Así que es un destino ideal para hacer cuatro o cinco días. En nuestro caso es del 8 al 12, cuatro noches de estancia en Estraburgo, alojamiento y desayuno. Vamos a llevar la visita de la ciudad incluida. Así que yo creo que es un destino ideal, cómodo sobre todo porque como ves, salir desde el aeropuerto desde aquí al lado de casa y sobre todo luego regresar es súper cómodo y súper atractivo. Así que Estrasburgo es una de las propuestas viajeras que Viajes Multidestinos os trae esta Semana Santa. Cuatro noches de estancia del 8 al 12 de abril. Ahí lo tenemos. Ese es el precio por persona. Luego os vamos a contar una cosa si sois telespectadores de la 8 de León. Y régimen de alojamiento y desayuno. Bueno, esta es la oferta de Viajes Multidestinos. Claro, vamos hasta Estrasburgo y hay una serie de curiosidades que tiene esta ciudad. Pues mira, la primera es que es la sede oficial del Parlamento Europeo. Y luego otra curiosidad que tiene, sobre todo para aquella gente que ya conozca París, es que tiene su catedral, también se llama Notre Dame. Es la segunda catedral francesa más visitada. Y también en una de sus plazas se encuentra uno de los árboles de Navidad más impresionantes que ponen en esas fechas en Navidad, porque tiene más de 30 metros de altura. Así que Estrasburgo yo creo que es un destino ideal para nuestra Semana Santa. Antes decíamos que Estrasburgo está en la región de Alsacia. Alsacia hay que tocarlo un poquito más. Nos vamos hasta Alsacia, también hasta la Selva Negra, pero vamos a ubicarlo también en nuestro mapa y vamos a ver cuál es la oferta que tenemos gracias a Viajes Multidestinos. Pues mira, vamos a aprovechar la salida del vuelo desde León. Las mismas fechas, exactamente igual, del 8 al 12, pero en este caso vamos a hacer un pequeño circuito. Vamos a tocar dos ciudades con muchísimo encanto, que son Colmar y Friburgo. Qué bien. Vamos también en régimen de alojamiento y desayuno, en este caso los cinco días, cuatro noches. Vamos a incluir visitas a los principales monumentos de estas dos ciudades. Así que Alsacia y Selva Negra, como vemos aquí en nuestra pantalla. Ahora fíjate qué pueblo tan bonito. Oye, me tienes que llevar en serio. Qué lugar tan de cuento. Qué colorido. Qué bonito. Bueno, pues esa es otra de nuestras propuestas, también aprovechando ese vuelo directo del aeropuerto de León. Colmar y Friburgo. Son dos localidades, dos ciudades, que una está en Francia, ¿están las dos en Francia o Friburgo está en Alemania? En la frontera con Alemania. En la frontera con Alemania. Entonces ahí vamos a visitar esas dos localidades principalmente, que son Colmar y Friburgo. Colmar, que es el pueblo donde se rodó la película de La Bella y la Bestia. Ah, sí. Ahí ves esa imagen, bueno, es uno de los lugares donde tuvo lugar el rodaje de esa película. Y a la entrada hay una réplica de la Estatua de la Libertad, porque el autor de la Estatua de la Libertad era de Alsacia. Así que en la rotonda de entrada al pueblo hay una réplica de esa Estatua de la Libertad. Bueno, yo creo que esto no nos lo podemos perder. Es decir, es una de las opciones para esta Semana Santa. Antes lo ha dicho Eugenia, pero hay bastantes más. ¿Qué te parece si ahora damos un salto y nos vamos hasta la República Checa? ¿Nos vamos hasta Praga? Otro lugar de cuento. ¿Sí? Otro lugar. ¿No le conoces? No he estado, ¿no? Pues fíjate que yo tengo que decirte que en Europa he estado un poquito menos que en otros lugares, que en otros continentes. A veces es lo que nos ocurre. Nos vamos siempre muy lejos y dejamos lo más próximo a casa para otras oportunidades. Pues tienes que conocer Praga. Es una oportunidad única también en esta Semana Santa. En este caso, desde un aeropuerto que no es el nuestro de León, pero que está muy cerquita, el aeropuerto de Burgos. Fíjate, un aeropuerto que a veces no oímos hablar mucho de él. Bueno, pues tenemos una salida especial desde el aeropuerto de Burgos a una ciudad encantadora, una ciudad de cuento como es Praga. También las fechas del 9 al 12 de abril, ¿vale? Vuelo directo, lógicamente, desde el aeropuerto de Burgos, los traslados. Praga es uno de los lugares en Europa que, sobre todo para puentes, y cuando uno tiene poquitos días es de los más recurrentes, así que seguramente sabrán de lo que hablamos. En nuestra visita a Praga también visitaremos Carlo Vivari, también haremos un crucero por el río Moldava, o sea que también dentro de esos poquitos días que tenemos, pues eso, jueves, viernes, domingo, vamos a aprovechar a tope lo que es la ciudad de Praga. Una ciudad que se llama la ciudad de las 100 torres, o sea que, no sé, yo creo que es una ciudad que debemos conocer, a la que me acaba de decir Eugenia que debo ir, por lo tanto, si Eugenia me dice que tengo que ir, tengo que ir, ya está. Régimen de alojamiento y desayuno, fechas del 9 al 12 de abril, esa es la propuesta que tienen desde Viajes Multidestinos, pero bueno, oye, ellos si tienen otra semana de vacaciones, en cualquier otra época del año, pues que se informen, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, curiosidades de Praga, porque me está diciendo que tengo que ir, pero ¿por qué tengo que ir? ¿Por qué es tan curioso Praga? ¿Por qué me va a gustar tanto? A ver. ¿A ti te gusta la cerveza? Sí, bastante. ¿Tú piensabas que estamos en la tierra del lúpulo? Bueno, pues entonces, evidentemente tienes que conocer Praga por muchas razones, pero otra de ellas es porque es uno de los lugares donde más cerveza se bebe, no solamente por los oriundos de la ciudad, sino también por todos los visitantes. Luego tienes que conocer el Castillo de Praga, que es uno de los castillos medievales más grandes del mundo. Y tienes que saber que los Rolling Stone pagaron parte de la iluminación del Castillo de Praga. ¿Qué me dices? O sea, es que ocurre que fueron a dar un concierto y el castillo estaba muy oscuro, y bueno, faltaba un poco de luz, y entonces ellos han hecho una importante aportación para que ese castillo luzca por la noche absolutamente espectacular. Ese castillo da satisfacción. Exactamente. Así que es otro de los motivos por los que tienes que ir a Praga. Es decir, yo creo que este viernes, que tú has dicho antes que es San Valentín, vamos a dejarnos de los regalos tradicionales. Ahí, claro, hay un viaje. Y decirles que se pasen por viajes multidestinos, que además lo preparamos de bonito que no veas, y eso será una sorpresa que seguramente nunca vais a olvidar. Arsulio, anota, sorprenda a tu mujer, hijo, con un viaje a Praga. Oye, he leído que en Praga, ¿qué es eso de que en los metros no hay tornos para acceder? Cuéntame. Se mueve uno muy bien en transporte público, y uno de los transportes públicos más utilizados es el metro. Pero no existen los típicos tornos donde tú metes el billete, lo sacas, te lo tican. Pero sí es importante y recomendable que lo hagamos en las máquinas que hay en las estaciones de metro, porque si no el revisor puede pararnos en un momento determinado y hacernos pagar todo el trayecto. Así que aunque no veamos ningún tipo de cabina ni de torno para pasar, hay que ticar el billete. Que la picaresca se originó aquí en España, pero no vayáis de pícaros por la vida, que luego nos podemos llevar un susto, ¿verdad? Sorpresa. Bueno, viajes multidestinos, tenéis, pues como decimos, muchas opciones, que hay más, que no nos quedamos ahí. ¿Qué os parece un viaje de unos pocos días a Marrakech, por ejemplo? Por ejemplo, saltamos de Europa al continente africano y nos vamos a una ciudad que para 4 o 5 días también es ideal, es en Marrakech. En este caso, la salida será desde otro aeropuerto muy cercano, que es el aeropuerto de Valladolid. Y en este caso lo haremos del 8 al 12 de abril, también con vuelo directo desde el aeropuerto de Valladolid, con los traslados, incluyendo la visita panorámica de Marrakech. Y tenemos dos opciones, lo que es solamente estancia o lo que es también la combinación de tocar parte del desierto. Así que Marrakech puede ser otro de los destinos especiales para esta Semana Santa 2020. Bueno, pues ahí tenemos esas opciones, podemos irnos a Europa, a la Alsacia o podemos irnos a África, a Marrakech y disfrutar de una buena Semana Santa para los que no se quieren quedar aquí, porque bueno, hay gente que disfruta en Semana Santa, efectivamente, pero bueno, lo que podéis hacer es, en Semana Santa estáis en León y después cogéis unas vacaciones y os vais donde queráis. Entonces, nosotros os hemos dado unas cuantas opciones. Y si eres teleespectador de La Ocho León, ¿qué sucede? Pues si eres teleespectador de La Ocho León y vienes a reservar alguno de estos viajes o de los muchos que tenemos en nuestras ofertas para Semana Santa, pues tendrás tu seguro de viaje gratis, porque ya sabes que hay que viajar, pero hacerlo de manera segura. Eugenia, muchas gracias. Nada. Hablamos porque la semana que viene tenemos una semana llena de carnavales, el jueves tenemos un especial que es cuando tendrías que venir, el jueves tenemos un especial de Valencia de Don Juan, así es que vamos a ver cómo te ubicamos la semana que viene o si tenemos que dejarla para la siguiente. Hablamos, vamos hablando. Vale, vais hablando y la semana que viene estaremos cuando digáis y si no, pues lo aplazamos a una siguiente semana. Eso sí, si vienes la semana que viene, yo te invito a que nos traigas un destino de carnaval, ¿no? Venga, vamos a pensar qué podemos traer, aunque ahora es verdad que el carnaval se puede vivir en muchos sitios, pero quizá a lo mejor hay otros sitios donde que son más sorpresos, pues hablamos de Venecia o incluso de nuestras Islas Canarias, pero bueno, vamos a traer algo que sorprenda, como siempre, a nuestros telespectadores. Si no, yo te llevo a Carrizo de la Ribera y te enseño el antruejo. Pues también, que no lo conozco. Venga, hacemos una cosa, tú me llevas a Praga y yo te llevo a Carrizo. Venga, trato hecho. Gracias, Eugenia. Gracias a ti. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar porque os vamos a dar, hemos dicho que este viernes es el Día de San Valentín y en el Día de San Valentín, pues nosotros, la Ocho León, Ocho Magas y León, tiene unas cuantas recomendaciones para vosotros. Y comenzamos con la Pineda de León, gran cena y fiesta de San Valentín el próximo día 15 de febrero, el sábado. 50 euros por pareja por un menú en cinco tiempos, que acabará con fiesta, bingo, baile, el show de la canalla y muchas, muchas más sorpresas. Para reservas, 98724-3589. También podréis celebrar vuestro Día de San Valentín en Casa Divi, un meso en casero tradicional en el que además de cuidar los platos, cuidan de las personas. Sorprende a esa persona especial por San Valentín con un menú especial de 69 euros. Podéis vivir San Valentín con encanto en la Bodega Regia. Podéis disfrutar de una experiencia completa en el hotel, con desayuno, desayuno, con noche, perdón, desayuno buffet, cava, bombones y después una cena romántica la noche del viernes o del sábado. O si lo preferís, podéis dejaros conquistar con su propuesta de menú degustación. Expertos en sorprender a los paladares. Así son en la confitería Santa Cecilia que llevan años elaborando con mimo detalles para sacaros una sonrisa. Corazones con cobertura de mermelada y con mensaje o un amplísimo surtido de bombones y chocolates. Tú eliges. Bueno, y digo yo, ¿por qué no sorprender con un detalle floral? Las plantas y las flores son vida, son una muestra de cariño y son la manera perfecta de decir a esos seres queridos que les amamos, que les queremos, que les necesitamos. El detalle que buscas está ahí, ahí lo veis, en flores musgo. Y en San Valentín también podéis regalar salud y bienestar, los mejores tratamientos corporales y faciales con la última tecnología y cosmética de alta calidad. Podrás evadirte de las prisas y dedicarte a ti en el Centro de Belleza Bre. Porque una joya es para toda la vida, o era un diamante. Una joya especial hecha a medida, personalizada, algo que solo puede conseguirse junto a expertos joyeros y gemólogos. Vicente Joyeros son distribuidores de primeras marcas. También un buen regalo para este San Valentín. Esto no es un regalo para San Valentín, pero bueno, todo puede acabar así, en boda. Y si acaba en boda, lo que tenéis que hacer es acercaros hasta este salón de exposiciones ubicado en la finca La Realeza porque los días 15 y 16 de febrero se va a celebrar allí el León Nupcial, un mundo de boda en tus manos. El horario de 12 a 2 y de 5 a 8 y media, si os vais a casar este año o el que viene, tenéis que acercaros porque hay muchas ideas que os bombardean la cabeza y al final tenéis que decidiros por una u otra. Que de recomendaciones, ¿verdad?, para este San Valentín. Pues tengo otra, pero eso va a ser dentro de unos instantes porque tenemos con nosotros a la doctora Carmen Remo de Clínica. Remo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Estoy encantada de conocerte porque yo te he visto por la tele. Yo a ti también. Pero no habíamos coincidido tú y yo en el plató. Es verdad. Así que bueno, por fin tú y yo nos conocemos y así yo puedo conocer de primera mano todos los tratamientos que tenéis en vuestra clínica, que ya tenéis muchísimos años, son 15 años de trayectoria profesional. Ahora estáis ubicados en calle Renueva, número 10 y en www.clinicaremo.com. Me encanta el tema que vamos a tratar hoy porque vamos a hablar de esa grasa localizada que no se quita con dietas, que no se quita con deporte, que no se quita con absolutamente nada, solo con una técnica que vosotros trabajáis, ¿no? Eso es lo que me comentabas. Sí, vamos a ver, hemos incorporado a la clínica una técnica nueva que se llama criolipólisis, que lo que consiste es en un equipo que adquiere una temperatura muy muy baja para atacar a esas adiposidades localizadas que, como tú muy bien comentas, no se quitan con ejercicio, no se quitan con dieta. Hemos hablado en otros programas de dietas y diferentes métodos para perder peso. Pero sí que es verdad que cuando estamos en nuestro peso, ya muy cerca de ello, siempre puede haber algo que no baja de manera solamente con la dieta, pues la cartuchera, la cara interna del brazo, cara interna del muslo, rodillas, o incluso lo que le preocupa a muchas mujeres y a muchos hombres, la papada. La papada. Sí, que es que además la fea mucho. Eso te iba a decir, ¿cómo se empieza a acumular grasa aquí en la papada? La grasa se acumula en casi todas las partes del cuerpo. Lo que pasa es que hay zonas que por su anatomía son mucho más proclives a tener ese acúmulo de grasa. Y claro, esta zona que es tan finita, que tolera tan poco, a nada que se te acumule algo de grasa, pues claro, te hace ese doble mentón que es la verdad tan feo. Ah, sí, es muy fiel, muy antiestético, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, estamos viendo unas imágenes. Me vas a ir comentando lo que vamos viendo, porque antes hemos visto, bueno, esa máquina que es la que trabaja las zonas que comentábamos hace unos instantes. Ahí la tenemos. Ahí tenemos lo de la papada, por ejemplo, que la verdad es que es un tratamiento muy demandado. Al final son unos cabezales, que tenemos nueve cabezales diferentes para adaptarlo a cada parte del cuerpo, no es lo mismo un abdomen que una papada. Entonces, esos cabezales lo que hacen es una aspiración y luego una congelación de la grasa como aparece ahí. Esa congelación de la grasa se queda como en forma de cristalitos que luego el cuerpo va reabsorbiendo de manera totalmente natural. Por eso la verdad es que es un método ideal que necesitas entre una y tres sesiones dependiendo de, por supuesto, la grasa que tengamos, que no lleva, no tiene pos, no te impide hacer tu vida ordinaria, no tiene molestias y la verdad es que te reincorporas, nada más que salgas de la clínica, a tu vida normal. Me ha sorprendido eso que has dicho. Entre una y tres sesiones y ya se reduce bastante esa adiposidad en la zona en la que lo tratamos. Esto es un método para destruir la grasa. El adipocito no es una célula que se reproduzca. Cuando nos la hemos cargado, digamos, no tiene capacidad para volver a multiplicarse o a volver a aparecer una célula nueva de grasa. Entonces, todo lo que vayamos quitando o congelando, eso que nos vamos quitando y que no vuelve a aparecer. ¿Ves? Ahí son los cabezales, se pone una especie de toalla con mucho gel para preservar la quemadura de la piel y luego se aplica ese cabezal que hace una especie de succión para lograr esa temperatura que digo de menos 9 grados centígrados dentro de la zona que ha succionado. Por ejemplo, en la zona aquí de la cartuchera o del flotador, ¿cuántos centímetros podríamos reducir? Se pueden reducir entre 6 y 7 centímetros en una sola sesión. ¿Sí? Sí, sí. O sea que se nota muchísimo. Se nota muchísimo. La verdad es que es un tratamiento súper agradecido. Al igual que se reduce, ¿después podemos ganarlo con la misma facilidad? A ver, es lo que te comentaba, que... No te preocupes. Perdón. No te preocupes. Anda que no nos pasa eso, sobre todo ahora con este tiempo que es una locura. Yo toso mucho por la noche, por ejemplo. Y me he dado cuenta que la miel me produce más tos y no sé por qué, la miel de flores. Claro, a veces tienen componentes que son más irritativos y calmantes. Pues fíjate. Claro. Pues te decía que sí, que es una... Destruimos grasa, adipocitos. Es verdad que si tú luego engordas mucho, los adipocitos que no hemos podido destruir, porque no se pueden destruir absolutamente todos, pueden aumentar de tamaño. Los que han quedado pueden aumentar de tamaño. Por eso tienes que mantenerte en el peso. La verdad es que esto es una alternativa muy, muy buena. Sí, gracias, Bárbara. Pasa, no te preocupes. Ay, muchísimas gracias. Es una alternativa muy, muy buena a la liposucción. Claro. También usamos muchas veces, porque cuando las liposucciones siempre puede quedar alguna zona que no se ha destruido completamente, este también es un buen método para eso que queda, quitarlo, o como primera opción. ¿Hay que tratar antes la zona de algún modo? No sé si alguna crema, no sé si el sol, que no nos dé el sol, o incluso después. No se requiere absolutamente nada, 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 porque el tratamiento se hace en la clínica, en ese momento, y la terapia es congelar, nada más. Si, por ejemplo, tenemos bien hidratada la piel, pues mejor, mejor va a quedar luego la zona. Pero eso siempre, ¿eh? Exactamente, pero eso siempre. O, bueno, a veces dependiendo, porque esto no es un tratamiento para celulitis. Ya. Para celulitis, por ejemplo, hacemos mucho mesoterapia y carrositerapia, que son otras técnicas combinadas que ya hablaremos cuando estemos más cerca de la primavera, pues a veces hay que tratar también la celulitis. Ahora mismo, pues, hablamos de este tratamiento, porque es un tratamiento que los mejores resultados se ven a partir del segundo, tercer mes. Entonces, hay que empezar a tratar ya, para luego en primavera y verano estar estupendas. Muy bien, pues todo esto en la clínica Remo, en calle Renueva, número 10, o en www.clinicaremo.com. La semana que viene volverás a acompañarnos, hablaremos de muchas cosas. Ahora, fuera de cámaras, te voy a dar una idea, un tema que a mí me gustaría tratar. Ah, perfecto. Ahora te lo comento. Me encanta. Porque, bueno, aquí también nosotros podemos proponer, ¿no? Hombre, encantada. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. A ti. Estoy encantada de conocerte y de tenerte con nosotros. Lo mismo, hasta la semana que viene. Bueno, vamos a continuar. Este fin de semana, ojo, este fin de semana que nos podemos ir a Sahagún, porque tenemos el primer concurso de ollas ferroviarias, y a mí eso me encanta, claro. Ollas de patatas con costilla y puerro. Esto no engorda nada, ¿eh? No os preocupéis, que esto es muy sano. Vamos a acercarnos hasta allí y vamos a disfrutar, bueno, pues de este producto típico, de esta tradición. La inscripción, por cierto, en el concurso, porque va a haber un concurso, será gratuita, pudiendo concursar de forma individual o en grupo. Primer concurso de ollas ferroviarias, el próximo 16 de febrero, con la olla de patatas con costilla y puerro. Y a la vuelta de publicidad vamos a hablar del espectáculo que ha llegado ya este fin de semana, también pudimos disfrutar de él hace unas semanas. Además, en el auditorio, estos días 24-25 de febrero, el siguiente fin de semana es, ¿no? Sí. El señor de los dragones. No, el siguiente. Yo ya no sé en qué día vivo, en qué día estamos. Estamos a 12, vale, pues entonces sería el siguiente. Es que entre los carnavales, entre la feria de Valencia de Don Juan, entre mañana el día de la radio, Carmen, mañana es el día de la radio, sí. Sí, entonces tenemos un lío aquí montado, increíble, porque no paramos, la Ocho León no para. Bueno, pues dentro de muy poco, como digo, el espectáculo, el señor de los dragones, vamos a hablar de él dentro de unos instantes, pero antes vamos a enseñarles unas imágenes de una exposición que ustedes ya pueden visitar en la plaza Conde Luna. Se llama Pareidolias y es de Joaquín Ferrer, más conocido como Cewars. Puede visitarse hasta el 23 de febrero de 6 a 10 de la noche. Y con esas imágenes os dejamos hasta dentro de unos instantes. Volvemos enseguida. En paz y armonía hasta la aparición de los Barjo, un pueblo guerrero cuyo único afán era dominar y someter al resto. ¡Gracias! 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 completo, lleno, llenísimo. Ahora regresa en este espectáculo solidario, regresa al Conservatorio, también regresa al Auditorio Ciudad de León, no sólo para ayudar a tres asociaciones de nuestra tierra, sino también para hacer disfrutar a los leoneses de lo lindo de un teatro medieval, de una representación cómica donde el mundo élfico es el que nos va a atrapar. Tenemos con nosotros a Ana Rocío Madruga, que es la guionista y directora del espectáculo, muy buenas. Hola. Hola, hola. ¿Estás segura que eres tú? Bueno, no sé. En este momento, sí, soy mitad, mitad. ¿De quién vienes? Soy Gawin, en el espectáculo, una elfa un poquito loca, vamos a decirlo así. Sí. Sí. Una pregunta que te voy a hacer. Sí. ¿Has venido conduciendo así? Sí. ¿No te ha parado nadie? Me han mirado un poquito, pero nada más. Esta mujer como tiene el pelo, ¿no? Y las orejas, y las orejas. Sí, un poquito ahí, bueno. También tenemos con nosotros a Mariano Acera, que él es actor, encarna un caballero en Dante a Corion. Soy Corion, sí. ¿Eres Corion? Bueno, sí, soy Corion en la obra. Ahora también porque estoy vestido de, así que tengo que ser Corion. Y los beneficios de este espectáculo van a ir a parar para la asociación Juan Soñador, para Auri, que nos acompañan, pero también para Aerei, que no ha podido estar con nosotros. Pero sí que tenemos con nosotros a Sandra Mateos, que es la coordinadora de Auri. Hola, Sandra. Hola. Y Ángel Peña, que es el director de la Fundación Juan Soñador, aquí, en León. Hola, buenas noches. Bueno, estaríais encantados, porque claro, aforo lleno, aforo completo, y la recaudación, los beneficios van a ir destinados a dos asociaciones, a la Fundación, y eso, bueno, pues al final ayudamos a muchas personas, a mucha gente, ¿no? Nos ayuda mucho, nos ayuda mucho a las entidades, y es genial porque es un espectáculo maravilloso, y bueno, agradecidísimos de estar, que vuelvan a colaborar este año también con nosotros, y todo lo que podemos hacer gracias a esta recaudación. Vamos a hablar de este espectáculo, que como hemos visto, está a falto, pues, de una buena música clásica, instrumental y vocal, en directo, teatro, danza, hemos escuchado a Ruth Marcos, que no tiene voz, la pobre no tiene voz para cantar, entonces, claro, es un espectáculo muy pobre, ¿verdad? Madre mía, habéis buscado lo mejor de cada casa, un espectáculo en riguroso directo, música en directo, cantantes en directo, actores en directo, actrices... Hay alguna salvedad, lo de los actores no han buscado lo mejor, pues, a la vista está. No, pero, anda que no sabéis improvisar, porque me decía antes, Sandra, yo improviso en muchas ocasiones, yo soy la guionista, soy la directora, y hago lo que me da la gana, ¿no? Un poco, eso lo he puesto yo, de mi cosecha. Sí, volvemos un poquito locos a nuestra gente, que intenta seguirnos, sobre todo mi compañera, que tenía que estar aquí a mi lado, y mi otra compañera, Lourdes, la directora general, digamos, del espectáculo, y Vanessa Hernández, que es mi compi, mi media mitad, guionista, y que está malita con gripe. Ay, pobrecina, que se recupere. Vamos a hablar de la historia, ¿de qué se habla en esta historia, en este espectáculo, Señor de los Dragones? Pues, estamos en una tierra que se llama Indukar, donde hay diferentes razas, y de momento vivían todos muy bien y muy tranquilos, hasta que entran en acción una nueva raza, que son los Barhú. Barhú. Barhú, cuidado. O sea, es decirlo y ya se funda. Ya nos da miedo, y sobre todo su jefe, el Señor de los Dragones, que quiere hacerse con todo el poder, y bueno, pues, pues la lía parda. Entonces, pues hay una serie de aventuras para encontrar una piedra, que es la que controla a nuestro dragón, Zaha, y es toda la aventura de quién se queda con la piedra, quién acaba controlando el dragón, hay batalla, hay comedia, hay un poco de todo. O sea, que se lo van a pasar muy bien. Yo creo que sí. Oye, escucha, yo me voy a levantar, porque me llama mucha la atención como tienes aquí sujetas las orejas. Eh, no, no, porque es mucho. No se cae. Espera, espera. Las tienes aquí, oye, ¿me dejas una? Sí, claro. A ver. Es que luego no me la voy a volver. Y vas a andar un poco... Deshorada, pero te dejo las dos mejor. Bueno, venga, luego si eso me lo enseñas. De la de las orejas. Ah, no, espera un segundo, y que tenemos un problema de audio. Me quito el micro y cojo el micro de mano, ¿lo prefieres así? Venga, es que creo que estoy haciendo interferencias con algo. Pues yo me quito este micro y me dejas este. Genial, estupendo. Bueno, esa es la historia del Señor de los Dragones. Luego para finalizar me pongo yo las orejas, que ya que estás a punto de vivir el carnaval, pues mira, pues ya voy practicando. Perfecto, perfecto. Hay muchos personajes. Sí. Hemos conocido a dos. Has mencionado a algunos otros. Y la música, ¿qué forma? La música, los instrumentos, la orquesta, ¿qué vamos a escuchar? Pues mira, hemos tenido la suerte de contar con un gran compositor, que es Juan Carlos Casimiro, que es un madrileño afincado en Asturias, y que nos ha elaborado la mayor parte de los temas. Y bueno, pues es una persona muy importante en el ámbito musical. Ha estado nominado el año pasado a los Goya por un corto bailadora de Rubi Stein. Y también ha sido premiado internacionalmente ahora hace poquito en Estados Unidos, Atenas. Y hemos tenido la gran suerte de contar con él para que nos compusiera toda la música. Entonces, música original. Y en esa música, pues están tocando los alumnos del conservatorio, bajo la dirección de Lourdes Fernández, que es, ya te digo, nuestra elfa suprema. Sí. Y está formada la orquesta por alumnos y exalumnos del conservatorio, que también colaboran. ¿De qué edades, más o menos? Pues mira, tenemos niños desde los, yo creo que 12, 12 por ahí, hasta más, no sé decirte, pero 19, 20. Sí. Y tenemos la gran suerte también de que ya la habéis escuchado, la estáis viendo ahí, a Ruth Marcos cantando con su coro, que es los Lion Black. Exacto. Y que estamos encantados de que estén con nosotros participando, porque son geniales y cantan que te mueres. También bailáis, hay coreografías, no sé si a vosotros dos os toca. No, no, nosotros no, no, no. Es la Escuela de Danza de León, bajo las órdenes de Susana Marván y de María Eugenia Nonide, que también han colaborado con nosotros y que, pues, ¿qué más podemos pedir? Tenemos a Ruth, tenemos a la escuela. Solo lo hacen ligeramente mejor que nosotros. Lo hemos intentado en algún ensayo, si hay alguna foto por ahí, ¿verdad? Bailando, pero no. No, entonces no. Estoy viendo también, bueno, la escenografía, el atrezo, todo eso, ¿cómo los habéis ingeniado? Porque, claro, tiene que haber detrás un buen equipo. Pues con una maquinaria muy importante, que es toda gente que ha querido colaborar con nosotros de forma altruista, que ha dedicado tiempo, horas y horas y horas, empezando, por ejemplo, por el mapa, el mapa de nuestra tierra, que está realizado por Javier Bécares, y que es el mapa de la provincia de León, pero dado a la vuelta y formando cabos, islas y un montón de tierras que son nuestros nombres camuflados, de todos los que participamos. Entonces es muy chulo, es nuestro fotocall y estará expuesto para que aquellos que quieran puedan hacerse una foto allí con nosotros, que también cuando acaban las actuaciones salimos, saludamos y nos hacemos fotos con todo el mundo porque somos un poco egocéntricos. Entonces nos gusta. Vamos a hablar ahora de esas fechas que, bueno, las teníamos en pantalla, ahora les decimos también los lugares, pero como no quiero terminar el programa, porque si no nos matan, sin decir, sin mencionar a esas personas que tú querías mencionar que han hecho mucho para la obra, ¿si te parece? Perfecto, pues querríamos agradecer a un montón de gente que ha colaborado con nosotros, desde la creación de nuestro dragón, Zaha, que ha sido creado por Pablo Núñez y Can Carrio, a la voz, que es Jesús, tengo que mirarlo un poco porque son los datos, Jesús Royce. Mira, yo tengo muchas letras y lo miro cada poco, tú tranquila. Sí, luego también tenemos la gente que ha colaborado en la parte mágica, digamos, de los efectos especiales, Eduardo Hernández, tenemos a nuestro mágico montador también y de sonido y de aparatos extraños, máquinas de humo y no sé qué, que es Fran Fernández, y tenemos también a nuestra escenógrafa Ana Fernández, nuestras tramoyistas que entran y salen y se pasan toda la hora corriendo, Cristina, María José, y tenemos también a una sorpresa en el vestido de Siaen, que es Lourdes, porque lleva toda la tecnología punta que hay hoy en día, está llena de microchips su vestido y hace cosas bonitas que no puedo contar, y eso lo ha diseñado Ana Martín. Entonces, bueno, pues somos un montón de gente que se ha juntado, que hemos formado una familia, que ellos también, quiero agradecerles aquí que siempre están dispuestos a ayudarnos a colaborar, oye, que necesitamos unos ojos nuevos para el dragón, venga, no pasa nada, los cogemos, no sé qué, y están ahí pues ayudando siempre en todo lo que pueden. Bueno, la representación es importante, será el próximo 14 de febrero en el conservatorio. Sí. ¿A qué hora? Pues sería a las 7 y media y es a favor de Aerei, y bueno, pues es un donativo que luego se va a utilizar muy bien utilizado. Son 5 euros. Son 5 euros, sí. Además, ¿en las entradas se pueden comprar dónde? Sí, en el Serranillo, tanto en la Plaza de la Inmaculada como en la Plaza del Conde Luna, y también en la librería Artemis, y una hora antes creo que se pondrán también en el conservatorio, por allí, por si alguien de última hora quiere. Todos los beneficios de este día 14 irán destinados a Aerei, y después los conciertos del día 24 y 25 de febrero irán destinados a Aurín y a Juan Soñador. Eso, sí. ¿Horario y precio de las entradas, y dónde se pueden adquirir? 6 euros en el Auditorio Ciudad de León, tanto en su página web como en la taquilla, a las 8 de la tarde el lunes y a las 7 de la tarde el martes. Esto ya en el auditorio, no en el conservatorio, por lo tanto, 14 de febrero en el conservatorio, y los días 24 y 25 ya en el auditorio. Eso es. ¿Cuántas veces habéis visto vosotros este espectáculo, esta obra? Bueno, yo unas 3 o 4. Sí. A ver, me puedes sustituir. Y con la del lunes 5 y a lo mejor el viernes también. La verdad que yo no me canso de verlo. No te cansas. Y la música... La verdad es que es un espectáculo, bueno, increíble. O sea, son unos artistazos y artistazas que hasta que lo ves en la tele y parece otra cosa, pero después allí en el auditorio, en el contexto que se hace y demás, o sea, cantidad de gente que fue con niños pequeños de 3 años que decían, no sé si estar atento, no perdían ojo a la actuación, o sea, que para todos los públicos. Estoy pensando que lo bueno de tenerles aquí, de que hayan visto la obra tantas veces, es que si alguna vez os ponéis malo, bueno, pues pueden sustituiros. No digo yo, no lo sé. Sí, falta nos hace ahora, que tenemos unos cuantos malitos. Sí, sí. Sí. Bueno, pues, ¿qué tal se os da a actuar? No, mejor, estamos en otras cosas, en todo lo demás. ¿Cantar, bailar? Bueno, un poco flojos, yo creo que lo hacen mucho mejor ellos. Bueno, ya lo sabéis, este 14 de febrero y después los días 24 y 25 de este mismo mes, el 14 de febrero en el conservatorio y 24 y 25 en el auditorio, el señor de los dragones, un espectáculo solidario, que a una... muchísimas cosas, pero lo más importante es que a una solidaridad, eso es lo más importante. Os lo vais a pasar muy bien, porque ya nos comentaban que era un poco cómico. Tú improvisas lo que te da la gana, ¿no? Bueno, dentro de un orden. Dentro del orden hay un desorden. Sí. Madre, y es que ahí tenemos, ahí tenemos las imágenes de este exitoso espectáculo, que a una, pues eso, música clásica, instrumental, vocal, en directo, teatro, danza, todo para la familia, para toda la familia. Es que yo no puedo dejar de ver esas imágenes y claro, chicos, pues tengo que ir, hay que ir, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Bueno, nos vamos a despedir, pero me tendrás que dejar tu oreja, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? Yo te ayudo, además. A ver si soy capaz de ponérmela. Cuidado con las orejas, que yo tengo una hija que tiene esas orejas y es por algo. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que a mí las elfas me ponen ciertamente nervioso. ¿Te ponen nervioso las orejas? ¿Las orejas? Las orejas, en concreto. Escucha, que yo tengo unas orejas pequeñísimas. Este lado, este lado. Este lado, este lado. Bueno, y mientras voy aprovechando para deciros que mañana jueves... Ah, ahora sí. Oye, mira. Y la otra la podemos poner. No voy a mirar, no puedo mirar. Bueno, deporte de riesgo ya, pero... Mañana jueves es el día de la radio y no os podéis perder no solo 8 Magazine León a las 10 de la noche, sino tampoco os podéis perder, es Radio León a partir, que os lo dice una elfa, a partir de las 12 y cuarto del mediodía, justo antes de comer. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer, vamos a unar, como os decía, en ese día de la radio, televisión y radio. Vamos a hacer un programa de televisión radiofónico o un programa de radio televisado. No sé muy bien... Ay, que se me cae. No sé muy bien cómo definirlo, pero a las 12 y cuarto tenéis que escuchar es Radio León porque vais a poder escuchar y solo escuchar el... El programa de televisión que después, por la noche, a las 10, vamos a imitir. Por la mañana, a las 12 y cuarto, se escucha, por la noche, se ve y se escucha. Y con estas orejas yo creo que se va a escuchar y se va a oír mucho mejor. Esto es cosa de magia, se escucha, se ve. Se escucha y se ve. Menudo lío. Oye, ¿os habéis enterado? Yo no se lo he explicado bien. Sí, perfectamente bien. Sí, por lo tanto, mañana a las 12 y cuarto y por la noche a las 10. Gracias y muchos, muchos éxitos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor de los dragones, no os olvidéis. Un besito, nos vemos mañana y nos escuchamos. Adiós. Adiós.